Somos los únicos que vemos esto muy diferente ahora que somos adultos. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy daremos un vistazo a los datos más inquietantes sobre las películas de Disney que arruinarán tu infancia. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Echaremos un vistazo a elementos de la historia y datos detrás de escena sobre las películas animadas de Disney que son bastante cuestionables cuando los ves ahora. ¡Vamos a verlos! Las películas de Disney principalmente se hacen pensando en niños, pero también tienen en mente a la audiencia adulta. Aunque algunas de estas bromas y referencias pueden haber pasado por encima de tu cabeza cuando eras niño, a medida que creces probablemente descubres algunos chistes sugestivos en tus películas favoritas de la infancia. Usualmente son sutiles, pero cuando las descubres no puedes volver a ignorarlas. Solo mira cómo se despliegan las alas de un boss emocionado en Toy Story 2, o la escena en que dos chicas deslumbran a sus ídolos en Cars, y esa broma sobre el tamaño de los pies en Frozen. También hay rumores persistentes sobre bromistas que han incluido mensajes sexuales explícitos en las animaciones de Disney. A mediados de los 90, grupos conservadores cristianos atacaron al Rey León por una escena en la que una nube de polvo aparentemente forma la palabra sex. Uno de los animadores de la película aseguró más tarde que deletraba SFX. Otro reclamo popular es que el héroe homónimo en Aladdin suspira a las buenas adolescentes se quitan la ropa a Raja. Resulta que por lo menos otros ejemplos de trucos de producción realmente sucedieron. En 1999 se retiró de las tiendas una versión VHS de Los Rescatadores o Bernardo y Bianca cuando los espectadores descubrieron que cuando congelaban el cuadro de cierta escena, podían ver la imagen de una mujer desnuda en una ventana abierta. Nadie sabe quién insertó esta imagen. Disney basa muchas de sus películas en historias clásicas o en cuentos de hadas, pero también se toma sus libertades considerables con el material original, omitiendo detalles perturbadores de la vida real que cambian el tono de la historia por siempre cuando los descubrimos más adelante. El cuento The Little Mermaid de Hans Christian Andersen, por ejemplo, no termina con un felices por siempre, sino que el príncipe se casa con alguien más y las hermanas de la sirenita le dicen que lo asesine para que ella pueda regresar al océano. Afortunadamente, no lo hace. Tristemente, decide dejarse morir y se convierte en espuma de mar. Eso es oscuro. La historia real de Pocahontas también es un poco diferente. De acuerdo con los historiadores, John Smith aseguró que Pocahontas lo salvó de su padre, pero esto debería tratarse con cautela ya que contó una historia similar sobre una chica de Hungría. Tampoco hay evidencia de que ambos tuvieran una relación romántica, lo cual es algo bueno ya que cuando se conocieron Pocahontas tenía 11 o 12 años. Ella sí terminó casada con un John, un sembrador de tabaco llamado John Rolfe, con quien tuvo un hijo y viajó a Inglaterra, pero murió de una enfermedad alrededor de los 21 años. Algunas veces el trasfondo detrás de la creación de las películas se roba toda la magia, como en el caso de Winnie the Pooh. Resulta que el verdadero Christopher Robin, el hijo del autor A.A. Mill, estaba resentido con las historias fantásticas escritas sobre él y llevaba una mala relación con su padre. Incluso el Rey León es perturbadora cuando piensa sobre ella en un contexto de la vida real. Claro, solo es original si no tomas en cuenta todas las similitudes con Kimba the White Lion. De cualquier manera, es mejor no pensar tanto en el hecho de que Simba y Nala son probablemente medios hermanos, ya que Mufasa parece ser el único león macho de la manada. De otra manera, el padre de Nala podría ser Scar, pero eso aún los haría primos. Afortunadamente, Disney hizo a Pocahontas más grande para su romance en pantalla con John Smith, pero las edades oficiales que Disney otorga a sus otras princesas también plantean muchas preguntas. Blancanieves supuestamente tiene 14 años cuando la envían a un bosque donde sería asesinada. Ariel tiene 16 cuando se casa con el príncipe Eric y Bella solo es un hallo mayor cuando su captor mitad humano mitad animal la encierra y se enamora de él. Por lo menos Jasmine tiene 15 y su actitud rebelde cobra mucho sentido, pero hace que la escena en la que distrae a Jafar sea bastante incómoda. Los padres de Disney también son personajes importantes, incluso cuando su papel solo es hacer que sus hijas se casen. Pero las madres, por otra parte, con frecuencia no se encuentran en ninguna parte. De hecho, probablemente has notado que muchos de los protagonistas de Disney no tienen madre o son huérfanos, lo cual les obliga a construir sus propios caminos en la vida sin mucha intervención maternal. Aunque puedes asumir que esto solo era algo conveniente para la trama, la vida personal del propio Walt Disney también podría tener algo que ver. En 1938 Walt Disney ya era bastante famoso y quería ayudar a sus padres comprándoles una casa. El horno de gas de esta casa estaba descompuesto y unos empleados del estudio lo intentaron arreglar, pero no lo consiguieron. Poco después, Fiona Disney, la madre de Walt, murió de asfixia por monóxido de carbono. Algunos dicen que Walt asumió la culpa del terrible accidente y escribió cada vez más y más personajes sin mamás. Ahora otro gran detalle. El hombre detrás del ratón más famoso del mundo tiene defensores y detractores respecto a las acusaciones del racismo y antisemitismo. Por una parte, donó a caridades judías y algunos de sus empleados judíos acudieron a su defensa. Por otra, fue miembro fundador de una organización anticomunista con una reputación de antisemitismo. Y fue anfitrión de la cineasta nazi Lenny Riefenstahl durante la promoción de su película antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Piensa lo que quieras del hombre, pero es claro que los estereotipos racistas están en algunas de nuestras películas más queridas de Disney. Claro, es importante el contexto histórico, pero muchos de estos estereotipos se extendían comúnmente en los personajes de la época, pero de nuevo, eso no hace que nos sintamos mejor con el tema. Uno de los mejores ejemplos de esto es el disfraz de vendedor judío que utiliza el lobo feroz en Los Tres Cerditos. También hay estereotipos de nativos americanos en Peter Pan. Hoy en día, la canción What Makes the Red Man Red es difícil de escuchar. Los cuervos en Dumbo también son considerados como criaturas racistas. Pero el ejemplo más infame es indudablemente Canción del Sur, el musical live-action y animado que muchos fans de Disney básicamente repudian. ¿Honestamente amamos las películas de Disney, pero algunas veces la ignorancia realmente es la felicidad? De nada. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.